más rápido. Si trabajamos en equipo, llegaremos más lejos. Integrantes del presidio, funcionarios y funcionarias de la Secretaría de Gobernación que nos honran con su presencia, personal militar que nos acompaña, representantes de los medios de comunicación, buenos días. La Expo Galería, cronología de la inclusión de las mujeres en las Fuerzas Armadas que hoy nos convoca, da constancia de las acciones que la Secretaría de la Defensa Nacional realiza en materia de igualdad de género, reforzando el compromiso del alto mando al considerar como una de nuestras prioridades alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, garantizando el ejercicio de los derechos humanos y la no discriminación contra las mujeres al interior de las Fuerzas Armadas. El objetivo de esta exposición es que el personal asistente conozca las diferentes actividades que realizamos las mujeres en el Ejército y Fuerza Aérea, mediante material fotográfico que muestra cronológicamente la inclusión, desarrollo y nuestra participación dentro del Instituto Armado. En el contexto histórico, las mujeres han mostrado su capacidad, profesionalismo, entrega y compromiso institucional en todas las actividades y responsabilidades que se les han encomendado. No solamente en áreas administrativas o de salud, también en operaciones y en adiestramiento, donde se han destacado por su valor y entrega al enfrentar los riesgos que el cumplimiento de sus misiones conlleva, coadyuvando a transversalizar la perspectiva de género en nuestra institución. Es claro que la incorporación plena de las mujeres en las Fuerzas Armadas consolida y fortalece significativamente las actividades castrenses y facilita su desarrollo en el ámbito personal y profesional. Actualmente, las mujeres ocupamos cargos que anteriormente eran exclusivos para los hombres y tenemos la posibilidad de lograr el grado máximo en la jerarquía militar. Es por ello que visualizar el futuro de nuestra institución conlleva grandes responsabilidades cuando del tema de igualdad de género se trata. La Secretaría de la Defensa Nacional implementa acciones, mecanismos y políticas que permiten a las mujeres y hombres cumplir con sus obligaciones militares en igualdad de condiciones y oportunidades, con entrega y dedicación, bajo una cultura incluyente y de no discriminación en beneficio de nuestro país. Distinguido auditorio, este evento refrenda el compromiso interinstitucional de colaboración entre ambas secretarías de Estado al trabajar de manera conjunta y coordinada. Esto nos permitirá intercambiar y compartir experiencias con enfoque de equidad de género e igualdad sustantiva. Doy gracias por la disposición y sensibilización de todas y todos los servidores públicos que nos honran con su presencia. Agradeciendo especialmente a la Secretaría de Gobernación por su genuino interés, apoyo invaluable e importante impulso para concretar la materialización de la expogalería, cronología de la inclusión de las mujeres en las Fuerzas Armadas. Muchas gracias.